¿Cómo puedo convertirme en cristiano? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? No eres la primera persona que hace estas preguntas. De hecho, un hombre en la Biblia hizo la misma pregunta en un momento crítico de su vida. Él preguntó, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es otra forma de decir, ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? ¿Cómo puedo convertirme en cristiano? Y la respuesta fue entonces, y es hoy tan clara que cualquiera puede convertirse en cristiano. La pregunta, ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Simplemente cree, confía en Jesús y en todos tus pecados son perdonados. Tienes paz con Dios y te convertirás en cristiano. Jesucristo es Dios. Él es Dios que te ama tanto que vino a esta tierra para aceptar tu castigo, el castigo que mereces por tus pecados. Jesús te ama tanto y simplemente te pregunta, cree, confía en mí. La Biblia dice que todos han pecado. Cada persona en este planeta es una pecadora. No hacemos las cosas que Dios nos ordena hacer, y hacemos las cosas que Dios nos manda a no hacer. Todo el mundo es un pecador, y esto te incluye a ti. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado debe ser castigado, porque el pecado es quebrantar la ley de Dios. Y rompiendo el corazón de Dios, el pecado debe ser castigado. De hecho, lo entendemos de la Biblia que, en última instancia, el pecado conduce a la separación de Dios, separación eterna de Dios, eterna de Dios. Castigo eterno, un lugar que conocemos como el infierno. El pecado debe ser castigado, porque todos han pecado, y el pecado debe ser castigado. Esto incluye a todos. Esto te incluye a ti, pero ahí es donde a Jesús. La Biblia dice, Dios muestra su amor hacia nosotros. Eso simplemente significa que Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo te amó tanto que fue a la cruz. Fue clavado en la cruz, y en la cruz, Él fue castigado por todos tus pecados, para que pudieras ser perdonado, para que pudieras tener paz con Dios. Murió en la cruz, fue sepultado, y durante tres días y tres noches estuvo muerto. Pero al tercer día, resucitó de entre los muertos, para que pudieras ser perdonado, para que pudieras tener paz con Dios, para que pudieras convertirte en cristiano. La Biblia dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos, y serás salvo. Dios ha hecho todo esto por ti, y ahora Él te pide que simplemente confíes en Él. Simplemente creer que lo que Jesús hizo por ti es suficiente. No somos salvos por nuestras acciones morales. No somos salvos por los rituales de la iglesia. Nos convertimos en cristianos porque confiamos en Jesús. Tenemos paz con Dios porque creemos en Jesús. Tenemos perdón porque aceptamos al Señor Jesús. ¿Te gustaría hacer eso ahora mismo? ¿Estás creyendo desde tu corazón que, sí, sé que soy un pecador, pero Jesús, Él fue castigado por mí? Sí, murió. Él se levantó de la tumba, y lo hizo para que yo pudiera ser perdonado. Si desde tu corazón en este momento estás listo para confiar en Jesús, voy a hacer una oración muy sencilla, y los invito a rezar esta oración a Dios junto conmigo. Amado Dios, sé que soy un pecador. Soy un pecador. Sé que el pecado debe ser castigado. Lamento mi pecado, y creo que Jesús fue castigado por mí. Yo creo que Él murió en la cruz. Yo creo que Él fue sepultado, y yo creo que Él resucitó al tercer día para que yo pudiera ser perdonado. Y entonces, Jesús, te estoy tomando ahora como mi Salvador. Mi Salvador. Confío en ti. Gracias por salvarme. Gracias por darme paz con Dios. Gracias por perdonarme en el nombre de Jesús. Amén. Queremos celebrar contigo lo que Dios acaba de hacer por ti. Si solo oraste para recibir a Jesucristo como tu Salvador, nos encantaría celebrarlo contigo. Háganos saber lo que Dios ha hecho por usted. Y entonces puede que te preguntes, bueno, ahora que soy cristiano, ¿qué sigue? Nos encantaría ayudarte a crecer como cristiano. Y por eso hay algunos recursos disponibles para ti, para que sepas cuál es tu próximo paso como un nuevo cristiano. Estoy muy contento de que hayas confiado en Jesús hoy. Háznoslo saber para que podamos celebrar contigo lo que Dios ha hecho por ti. Bienvenidos a la familia de Dios. La familia de Dios.